Retomamos el caso del asalto al camión de remesas Brinks. Han confirmado el traslado de Mariano Tardelli a Chonchocoro y es que el fiscal general asegura que Tardelli está planeando su fuga buscando ayuda policial. El ministro de gobierno confirmó el traslado de Mariano Tardelli, cabecilla del grupo PCC de Brasil. Aseveró que ya se definió esta acción y su próximo destino carcelario será Chonchocoro. Sí, sí. El momento en que se lo haga es una decisión interna que luego se la daremos a conocer. A punto que si bien el tema de su salud impedía este hecho, pues ahora ya ha recuperado el traslado es inminente. Porque además, según el fiscal general, el traslado se debería a la intención de fuga que tiene Tardelli e incluso estaría sobornando a policías para este cometido. Bueno, hemos tenido conocimiento e información de algunos efectivos policiales de que este señor ha estado tratando de extorsionar, de pagar a algunos efectivos policiales para que le puedan apoyar, le puedan facilitar una probable fuga del penal de Palma Sola. Hemos recibido la información, la fiscalía de Santa Cruz ha recibido esta información. Se está corroborando y en ese sentido, tal vez lo más probable es que el propio Ministerio Público solicite que este señor sea trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Asimismo afirmó que se trabaje en la búsqueda de elementos que puedan dar con el dinero que se sustrajo en el asalto en contra de la empresa Brinks. Van a entrar fiscales, peritos, para poder recabar las evidencias, poder verificar a través de métodos científicos, técnicos que tenemos si realmente ahí hay algún rastro de algún dinero que se hubiera quemado y generado, tal cual han manifestado, o no existe eso. Entre tanto, Romero también afirmó que aún se trabaja en operativos de rastrillaje de delincuentes que estén involucrados en el caso Brinks o en el asalto también de un carro blindado en Paraguay donde dos personas se dieron a la fuga y posiblemente ingresaron a Bolivia. Sí, y sobre todo un trabajo de inteligencia, se siguen siendo los trillajes, pero es un tema que también hemos hablado con las autoridades y la policía brasileña para establecer datos igualmente respecto de los dos grupos que escaparon del asalto atraco de ProSegura en Ciudad del Este, pero igualmente estamos en permanente intercambio de información para, por sí, se transformar en el territorio boliviano. El ministro del área confirmó que el refuerzo policial ya se tiene en las fronteras para evitar que delincuentes puedan o estén tratando de ingresar a Bolivia.